Na 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 Es increíble como el cine asocia ideas en nuestra cabeza, eh? Sí, que habéis adivinado, Rita Heiburg, pero no en Gilda. Aquella no era realmente su voz, ella solo cantó de verdad en una película. En esta, La Pelirroja, una brillante y ácida comedia musical que no se estrenó comercialmente en España. Un dentista, repelente y con malos modales, que se sacó la carrera en la cárcel, está esperando a un paciente en su consulta aunque sea domingo. No pensaba atenderle, pero le llamaron de urgencia y al enterarse de su nombre ha aceptado. Lo conoce y tienen cuentas pendientes. Mientras imagina que le hace todo tipo de faenas, empieza un largo flashback en el que recuerda cómo estaban los dos enamorados de La Pelirroja del barrio, pero ella lo rechazó. Hay un estupendo reparto de papeles. El histriónico James Cudney, Olivia de Haviland y su amiga Rita Heiburg, claro, Jack Carson y Alan Hale, el vago padre del protagonista. La película estuvo nominada al Oscar por su banda sonora. La realizó Raúl Was, adaptando una obra de teatro. Se rodó en dos meses en los estudios de la Warner. Y la misma historia se hicieron otras dos películas. Según los críticos, esta es la mejor. Aquí el título en inglés es La rubia de fresa, un homenaje del protagonista y de su hermano, el productor, a su madre, que era pelirroja. Atentos al final con La pelirroja. En una de cine, la película.